¡Ay! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Vale, 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 calma, 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 calma ¡Chist! ¿Quieres morir? No sé si solamente hace falta uno Yo le voy a poner todo Mira, acabo de encontrar un de estos de bichos ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Cantidad de cosas, un cubete, mola ¡Madre mía, qué épico! ¡Qué suerte estoy teniendo, macho! Voy a morir pronto Lo presiento, macho, tanta suerte Vamos a coger El hierro Una cantidad de hierro, impresionante ¿Han puesto más hierro o es cosa mía? Antes no me suena a mí que hubiera tanto Que yo mejor, ¿eh? O sea, no me voy a cajar, pero... Vamos a coger esta piedra Que solamente sale aquí O en los templos Y como dudo que encuentre un templo Pues nos vamos a llevar Todas las que podamos ¡Ja! No sé para qué la usaré Pero yo me la llevo Así de simple Como tampoco sé si volveré aquí ¡Ay! Me ha molado, me ha molado esto de encontrarme No sé porque son cosas difíciles Esta piedra es muy difícil de encontrar Y mira Me cago en tu... ¡Muere! Disparan con mi metralleta, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Pues despisto un momento Y menos más que ya voy armado hasta los dientes Que... Oigo arañas Muchas Como si hubiera cerca una mina Lo cual es bueno y malo Bueno porque Pueden encontrar multitud de recursos Malo por la araña venenosa Que es una araña venenosa en hardcore Tiene que ser tenebroso Y yo sigo aquí Metiéndome para adentro Altura, por favor Menos 16 No 18 Vamos a ver si tenemos suerte Y encontramos diamantes Que va a ser que no O sea Sería mucha suerte 15 13 12 Y 11 Esta es la altura Perfecta Entre comillas Para los diamantes Aquí ya se supone que es Picar, 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 picar Ahora me encuentro aquí Una beta de diamantes Yo No creo que tenga suerte No, pero bueno Tampoco Tengo tres picos Podríamos echar un ratillo Y si no Pues para arriba Mira tú que problema Ya sabéis que Minecraft Ay Muchas veces Tiene más de Minecraft Que de craft Vamos a quitar Muchas veces Atrás de la tierra Con un poco de suerte Encuentra cosas Quizá no es el caso Pero a veces Pasa Uh Lava Pico al suelo ¿Dónde está la lava? Delante Uh Oro Si tuviera Shield Touch Que ya lo tendremos Ah no Da igual Si esto no hace falta O sea Vale Yo me entiendo No me hagáis caso Así está Sería en todo caso Para Para el diamante La emeralda Macho Oigo la lava Como si estuviera aquí Debajo mía ¿Sabes? Vamos con cuidadete Porque tiene que estar cerca Mira pasado Está por aquí Lava Macho Tiene que estar aquí O sea La oís ¿no? Gotear No está goteando Ajá Sabía yo que estaba aquí Lava Macho Si es que Vamos Con sumo Cuidado Mira tú ¿Dónde estaba? Vale Eh Muy bien Luka Oh Diamante 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 Tío ¿Qué coño Estoy teniendo? Otra para acá Vale Lucas Con cuidado No hay nada De prisa Vale Vamos a ir cogiendo Todo esto Vamos a coger Este hierro Madre mía Cantidad de todo ¿No? Vale Uh Voy a sacar El shift Por debajo del teclado Ya sabéis Que el shift Para que no Para que te puedas Acercar a los bordes Sin caerte Qué bien Qué bien Qué bien Vale Extracción de diamante Vamos a hacerlo De una forma segura Evita Oh Que ahí Madre mía Qué epic Qué epic Vale 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 Tú A ver Dos diamantes Dos diamantes Taco de bonito Uh Aquí tenemos Mucho más Vale Uno Dos Eh Anda que si Muro aplastado O imagináis Qué triste Reto hardcore Muro aplastado Vale Vamos a coger Ese hierro Macho hay un montón De hierro Eh Me alegro Porque así Podré centrarme En herramientas De hierro Que es mucho Más cómodo Más rápido Vamos con Cuidadete Es más Estoy pensando Que podría ser Un pico De oxidiana Y llevarme Ya esto Pues me parece Que lo voy a hacer Eh Espérate Dios Las corrientes Son un coñazo Avanza Uf Oh Dios mío Qué épico ¿No? Oh Dios mío ¿De dónde viene Este agua? Joder Creí que estaría Más cerca Pero Agüita Y nunca me lo he dicho ¿Qué me estás contando? Aunque no lo creáis Estoy subiendo Para Aquí está La Momento Porque ahí viene La parte graciosa Esta Genial Vamos a poner Esto aquí Esto me lo llevo Y para abajo Oh Toda la redstone Y todo lo que salga Me lo llevo Vale Agua que va A su ritmo Ya sabéis Venga Vale No creo que necesite Para nada Tanta redstone Pero oye Acá había regalado Ya sabía el hecho Oh Había visto Se había vuelto loco Ese Ese redstone Vale Estoy teniendo Demasiada suerte Y no me Estoy un poco reticente No me está haciendo Mucha gracia Venga Aquí nivele Ay Vale Bueno ya sabía Tu truco Tira ahí el agua Y Tará Oh si Diana Vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Nuestro pico de diamante Pico de diamante En el segundo vídeo O sea Estoy flipando Vale Y ahora consumo Cuidado Porque no sé Cuánta profundidad Tiene esto Vale Esto es lo que yo quería A ver Un momento Un momento Que Vale Mejor Vale Para saber si puedo Picar tranquilamente O no La obsidiana Necesito 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 Un rato Pues lo voy a dragar entero Como lo pico Creo que son 14 o 15 segundos Cada picada Pero Necesito la obsidiana Y por cierto Esto sobra Vale Ahora Para hacer el portal Para hacer el portal al nether Que ahora que ya lo puedo hacer Pues podríamos ir en el siguiente vídeo Así tranquilamente Y así me encuentro una fortaleza Nada más llegar al nether Ya A ver Pica Tan 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 Y estamos en hardcore Que es lo más épico de todo Que estamos jugando en hardcore Vale Un poquito a poco No hay prisa No hay que ir con prisa Que si te mueres acabo El 21 Me viene bien Sobre todo también por la mesa de encantamiento Estamos de acuerdo Hay una sola capa de lava Pero Hay que tener mucho cuidado Estoy aquí haciendo yo locura Like a vos Soy un temerario Vale Vale Podría tarda un poquito menos en picarse Ya de por si La dificultad sería conseguir el pico de diamante Ahora que ya tiene el pico Pues Pero bueno No pasa nada Estoy feliz Joder que si estoy feliz Vale Venga Pica Vale Me gustaría Tener la suerte De que me tocara Fortuna Y Siltach Si me tocaran esos dos Encantamiento Lo que haré será que encantara el libro Porque por ejemplo Siltach no me gustaría tenerlo en el pico de diamante Siltach me lo pondré O a lo mejor en otro pico Para no tener No quiero tener Fortuna y Siltach en el mismo Porque entonces sería una gran putada Hablando mal y claro Así que lo que haré es eso Encantaré Libros Y luego ya con los libros Ya encanto Las herramientas Que por cierto Estoy aquí Hablando y picando Voy a picar este Voy a ver cuántos llevo A ver si ahora me voy a pasar Que también es posible 15 Yo creo que lo tenemos Yo creo que sí Vale Vámonos Ojo de araña Me lo quedo Qué pico soy Qué chulo soy Por dios Vale Vámonos No me arriesgo Vamos No digo a ver si va a haber algo Muy bien Luca Perfecto Y aquí Perfecto Vámonos 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 Ah por otro lado Vale Ah Corre Lucas Vamos a nuestra No casa Que todavía no la he construido Por cierto Llevo Tampoco llevo mucha piedra Eh no Que ahí vosotros Eh 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 Coge No debería picar más Al menos tener dos a esta No sé Ah me llevo otro creeper Con la suerte que tengo Vamos a coger carbón Por la experiencia Sobre todo Ay Vale Vale A tomar bien Por cierto Por cierto estos vídeos Es posible Que lo haga corto Porque me ocupan más Ya que estoy poniendo El 2.0 Y estoy haciendo que vayan en HD Que ya sabéis que Minecraft Normalmente lo grabo Y no lo grabo Oh Me había dejado esto No lo grabo en HD Porque como tampoco Un cambio drástico Pero Al ser en HD Ocupa más Ya sabéis que mi conexión a internet Joder macho A ver si me ponen ya algún día Fibra óptica Se supone Que viviendo en Córdoba En unos Dos años Dos años Vale Tendré fibra óptica Y entonces Buuuh Será todo genial Pero vamos Que de aquí a dos años He subido Mil vídeos Los que aguantéis dos años Pues disfrutaréis de eso Yo en principio No lo voy a dejar O sea Así que no hay problema Pero me hace gracia pensarlo Dos años macho ¿Dónde estaremos de aquí a dos años? Lo mismo yo estoy trabajando Lo mismo no estoy aquí O sea Aquí me refiero a A otro A otra ciudad ¿Quién sabe? De momento vamos a centrarnos En no morirnos Aquí dentro Me voy a llevar más Me voy a llevar todo lo que pueda Soy el tonto De la piedra esta Pero es que no hay más O sea Y como no sé Si voy a encontrar más Pues prefiero que me sobre A que me falte ¿Por qué tío? ¿Por qué? Paso Me niego Me cago Siempre ¿Qué digo? De grabar Premio ¿Y por qué tengo esto? Ahora Vale No falla macho Vamos No quiero coger No quiero coger esa debajo Del spawn Por si acaso No por otra cosa Podría dejar lo mejor Que salga Bueno no Son arañas Digo no Para conseguir algunos ojos Para cuando me hagan Lo de las pociones Pero Hay tiempo Hay tiempo No hay prisa Vale Nos vamos a ir ya de aquí No me quiero arriesgar A perder Todo lo que tengo O sea Bueno Si me muero Se acabó ¿No? O sea Vamos a ser Más claros No quiero morirme Así que vamos Con cuidado Ay Sin prisa Pero Sin pausa Además Minecraft Te pone de vez en cuando Estos ruiditos Que Acojonan Así que Vale Según veo Vine por aquí ¡Ah! ¡Oh Dios mío! ¡Los gemelos verdes! ¡Bum! Toma viento ¡Qué épico! Vamos a entrar Para acá Vale Por aquí bajé ¡Macho! ¡Qué maravilla De la arquitectura! Escucha Que escalera Madre mía Cuanto hierro Es que Uy Hierro Carbón Me da cosa No cogerlos Eso es bien Cero Oye Esto no daba experiencia Aprovecho que pico Aquí en Harcoy Mirando el móvil Soy más épico Vale 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 Uy Vale Necesitaría Tapar eso Vale Ah Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sube 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 Seguimos cogiendo Hierro Estoy con el hierro Que no cago Macho ¿Cuánto hierro tengo? Por cierto Un stack Y medio De hierro Ahí ya vas Coño en estado puro Venga aquí Carbón Ey Lo he dicho Bien Carbón Vale Vale ¿Por dónde? Por aquí Oh Vaya Vuelta más estúpida Acabo de dar Eso quiere decir Que no es por aquí Que es por Eh 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 Qué cabrones Son los creepers Macho Pero qué cabrones Lo habéis visto ¿No? ¿Por dónde es? Ya me he perdido Por aquí Vale Esto ya me suena Vamos a ver Sí Esto sí me suena Terminando Es de noche Joder macho Eso no me gusta ¿Ve? No me gusta nada Por cierto ¿Cómo de noche es? Noche cerrada Un esqueleto Ya queda poco Para que se vaya La noche Aquí guiándome Por la luna Como nuestros Antepasados Vamos a aprovechar Mientras acaba De amanecer Como yo El agua Por Dios Vamos a seguir Cogiendo carbón Vale 23 Casi 30 Ya macho Ay Qué alegría A tomar Viento Otro pico Uy Me quedo sin picos ya No pasa nada Ahora vamos más rápido Pico de hierro Ja Ya no puedo ni coger esto ¿Qué me estás contando? Pues esto es la piedra Ya ves tú Ya ves tú Vale Seguimos cogiendo carbón Menos que sobre Aquí falte Ya sabéis Así ya tenemos Para los restos Como aquel que dice Qué alegría Ese pico Mucho más rápido Por Dios Vale Eh Hola ¿Qué tal? Toma Sigue tirándome No ¿Qué dice? Oh no Es una trampa mortal Ahora cae un clipper Y muero Dios Qué miedo He pasado por un momento He hecho las flechas Aquí colgando Son las flechas Elegidas Termina ya De amanecer Uh Qué Mirad Vais Cómo ya está Eh Eh Muere Macho Una metralleta Tío Me Mucho coraje Madre mía Madre mía Madre mía Muere Vamos a comer un poco Ja No Hostia Chaval Quita 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 Tira Para adentro Habéis visto eso Yo he visto cuatro No No Venga ya Menos más que voy con armadura hasta el culo Si no Qué tensión macho Qué tensión Un arco Flechas Flechas Poradoras Menos más que estamos en la 151 y han arreglado bugs En fin Vamos a hacer una cosa Vamos a llenar Esto Bien 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 Te pones Gracias Vale Vale Bueno pues Aquí estamos vivos Mira la caña de azúcar Qué alegría Cómo crece todo Qué bonito es todo Estoy en hardcore En serio Occiones Hardcore Back to the game Vale pues Esto está cogiendo forma gente Me gusta Me gusta mucho Vamos a soltar cosas Cuatro diamantes macho Cuatro diamantes Te cagas Madera Aquí Huesos Para nuestros cultivos Red 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 Más Red Me llevo hasta ahí Medio Red Red También Esto vamos a dejar aquí Esta piedra Epic Piedra Esto para las pociones Esto me lo quedo Esto lo suelto Mi super pico de diamante Una flechita Una caña de pesca Escalera Después Y poco más Poco más Como vamos aquí Madre mía cantidad De Es que Esto me encanta Macho Pues Esto está cogiendo Colón Lo voy a cortar Por aquí Supongo que este sea El tercer vídeo Como crece Me voy recogiendo Voy a hacer también Unos libritos Madre mía Que alegría Que alegría De caña de azúcar Azúcar Vale De esta Exaltación Deja algún cacho Si Vale 39 de caña de azúcar Macho Que alegría Es más Me parece que voy a hacer ya Algunos Otro Vale Y ahora cojo la piel Hago libros Como eran los libros Así no Nueve libros Nueve libros Me interesa Y haciéndome Si Lo que tengo que matar Un montón de vaca La verdad Pero bueno Pues voy a ir cortando Por aquí Que ya tenemos Bastantes cosas Ya en los siguientes Haré la casa Supongo O a lo mejor La empiezo a hacer Antes de grabar No sé cómo Lo haré Porque tampoco La casa No es una cosa Que diga Dios mío Tienes que hacer Una casa Qué épico O a lo mejor La empiezo Y la acabo Grabando No lo sé Bueno Lo he dicho Que me comentéis Que os parece Si os está gustando A mí la verdad Es que sí Me está gustando mucho Por cierto Suscribíos Si queréis Ves cómo continúo A ver si consigo el reto Sería como Hacerse hombre En Minecraft Hacerse un reto hardcore Y poco más Que nos vemos en el siguiente vídeo gente Hasta luego